Buenos días Fabricio, un placer saludarlo desde, bueno, la dirección de Vialidad de la Intendencia Departamental de Florida, aquí en pleno barrio de las Cooperativas, detrás del Complejo Infantil, Florida Blanca, como le quieran llamar. Aquí estamos con Leonardo Corujo, director de Vialidad, recientemente declarado persona no grata por la directiva de OMSHO. Yo también trabajo desde 2007 en parte de prensa en general, antes en prensa deportiva, 2007 ya mucho más metido en prensa general y no recuerdo una declaración de persona no grata de parte de ADEOM hacia un director. Tal vez la hubo y yo no la recuerdo, pero no la tengo en mí y menos habiendo conocido públicamente tan poco sobre lo que se denuncia, ¿verdad?, contra Leonardo Corujo para declararlo precisamente persona no grata. Buenos días Leonardo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por recibirnos aquí en Vialidad y cortar la jornada laboral para atendernos. No hay problema, no hay problema. Bueno, ¿cómo se enteró de esto? Persona no grata, desde hoy es persona no grata para el gremio que nuclea a los funcionarios municipales. Exacto, me enteré vía mensaje, yo estaba en Cerro Colorado, porque eso fue el viernes de noche, y bueno, lo recibimos con un poco de indignación, por supuesto, porque un gremio tan serio y tan prestigioso como ADEOM te declare como persona no grata, duele, ¿verdad? Pero bueno, después, si escuchás los comentarios de parte del presidente y el otro muchacho, que no me acuerdo cómo se llama, siempre olvido los nombres de ellos, también te das cuenta de que tampoco es tan importante, porque, en fin, el gremio en sí es importante, pero la gente que dice las cosas que dice, le quitás relevancia a lo que te están diciendo en cuanto a persona no grata, porque escuchás cada pavada que decís, no, esto no es serio. Entonces, no hay que dar... Dice que la directiva por ahí no representa a lo que es el gremio. Exacto, para mí no hay que dar más por el pito de lo que el pito vale. Pero bueno, indigna, por supuesto. Pero, en fin, allá ellos, y se harán cargo de lo que hacen y lo que dicen. Acá el personal está trabajando, por suerte, obviamente están un poquito nerviosos con... Perdón, con todo esto, pero hay que seguir para adelante. Bien, se denuncia o se justifica la declaración de persona no grata por acoso, persecución, maltrato, de todo eso se habla en la resolución de hoy. Exacto, eso es lo que a mí me llegó. No tengo así puntuado de quiénes son, a quiénes estoy acosando, a quiénes estoy persiguiendo, según ellos. Me gustaría saberlo, porque así corrijo, si es que estoy en un error, me gustaría corregirlo. Y cuando vos haces un error sin quererlo y si nadie te lo dice, no lo vas a poder corregir. Si estoy persiguiendo a algún funcionario, me gustaría saber a quién, porque así digo, bueno, a ver en qué me equivoqué. Y qué es lo que está pasando, porque tengo 130 funcionarios y aparentemente hay como que, según ellos, persigo a 4 o 5 funcionarios. Es raro, ¿no? En 130 que persigas a 4 o 5, pero bueno, así lo ven, sabrán ellos por qué. ¿Por qué? Capaz que a ellos les resulta eso de persecución, eso que a mí me gusta trabajar y que me gusta que trabajen con honestidad. Bueno, eso sí, acá se trabaja y se trabaja con honestidad. Acá el que no es honesto, que no se pare al medio porque lo parto. ¿Es exigente? No, yo no. Los vecinos son exigentes. Es así, los vecinos nos pagan el sueldo para que trabajemos 8 horas, no para que miremos o hagamos cebo o hagamos cosas de las que no tenemos que hacer. Y bueno, nosotros acá representamos a los vecinos y ellos nos pagan el sueldo para eso, así que bueno, acá hay que trabajar y con honestidad. Pasa por ahí. Recuerdo alguna vez que el intendente dijo en un conflicto con ADEOM algunos vicios que había, y no por el exdirector Vicio, ¿no? Lo decía por algunos vicios que tenían los funcionarios a veces de vialidad. Y usted va a eso cuando dice honestidad. Acá se trabaja con honestidad. ¿Se cortaron algunos de esos vicios? Puede ser, lo dijiste vos, capaz que sí, que se cortaron algunos vicios. Y bueno, y por ser un vicio es difícil, ¿no? Cuando vos tenés que dejar un vicio, me consta porque yo soy fumador y estoy intentando dejar el cigarro y dejar un vicio es difícil. Pero bueno, hay que cortarlo y listo. Y acá hay que trabajar y trabajar con honestidad. Y punto. No hay mucha más vuelta que darle. Le preguntábamos ayer a Juan Viera, presidente de ADEOM, sobre el tema. Y decía, porque le preguntábamos, ¿es para tanto para declarar persona no grata? Yo recuerdo en el fútbol, cuando pasa algo al árbitro, persona no grata se lo declara, por algún horror garrafal que por ahí lleve a perder un partido, un campeonato. Ahora, y cuando también hay reiterados hechos en ese caso, que tampoco se justifica, pero ha pasado. Le preguntaba si era para tanto y nos respondía, de alguna manera hay que pararlo. Bueno, yo te digo, vuelvo al principio. No hay que dar más por el pito de lo que el pito vale. Porque yo también escuché, en una de esas entrevistas que tuvo el señor presidente de ADEOM, que decía, no sé si fue él o el otro muchacho, que nunca me acuerdo el apellido. Mercadal. Mercadal. Decía, tenemos los utilitarios, se lo logró ADEOM. Ah, mirá, como que comprar cuatro utilitarios, si los pide ADEOM, fuera Andrea Moreira, que era la directora de abastecimiento, levanta el tubo y dice, mandame cuatro utilitarios que me pidió ADEOM. No es así. No es serio. O sea, se lo pueden creer ellos, más nadie. Cuatro utilitarios que estaban en el presupuesto quinquenal, que llevó un proceso de licitación, por supuesto, que lo que lleva una licitación, toda la parte burocrática, o sea, no es de ayer que ellos pidieron los utilitarios. Porque sabían que venían el martes, el viernes decidieron no llevar la gente arriba. El viernes. Porque sabían que llegaban el martes. Que comprar cuatro utilitarios, que te vuelvo a repetir, que levantar el tubo. O sea, mandame cuatro, dos, una bizcocho. No puede ser tan payaso. No es así. Esos son los logros. Yo qué sé. En fin, por eso te digo, cuando ves esas cosas que no son serias, esto otro tampoco lo veo serio. No lo veo serio. Por lo tanto, en fin, le resté importancia. Trabajo normal. ¿Le cambia en algo el diario Vivir con los Funcionarios acá, esta declaración? No, no, para nada. Para nada. Se hacen cargo ellos. Si bien ellos, obviamente, son ADEOM y son los representantes de los Funcionarios, creo que en la gran mayoría, creo no equivocarme, la gran mayoría de los Funcionarios no están de acuerdo. Pero bueno, habría que preguntárselos a todos y a cada uno de ellos, ¿verdad? No puedo hablar por ellos. Pero en fin, lo que decía hace un rato, tenemos 13 cuadrillas trabajando, 13 frentes a full, por 4 o 5 Funcionarios que se sientan perseguidos. Yo no voy a cambiar el ritmo de trabajo, ni la forma de trabajar, los otros Funcionarios tampoco. Así que bueno, que se hagan cargo ellos y esos Funcionarios que se sienten perseguidos. Yo qué sé. Yo intento hacer las cosas bien, porque los vecinos así lo piden, y porque tengo que llevar el sustento a mi casa todos los días, igual que los Funcionarios. Así que ya hablábamos con el Intendente Interino, Oscar Arizaga, Fabricio Álvarez le preguntaba, y bueno, él dio un respaldo hacia su persona. ¿Ha hablado con gente del gabinete? ¿Ha recibido ese respaldo también ya oficial de parte de sus compañeros? Sí, sí, por suerte sí. Inmediatamente que me enteré de los hechos, de lo que había dicho ADEOM. De hecho me enteré por ellos, inmediatamente todos me llamaron, y bueno, en el grupo que tenemos en el equipo, todos dan el respaldo, que te da una tranquilidad enorme, por supuesto, porque yo me siento tranquilo que estoy haciendo las cosas bien, pero de todas maneras, que el equipo te respalde y esté contigo, es importante, por supuesto. Me pregunta, ¿por qué con usted? ¿Por qué la declaración de persona no rata con usted? ¿Por qué termina siempre Leonardo Corujo en este caso? En realidad el foco estaba en otro lado, ADEOM, con el Ejecutivo, taller inmediante, ahora una denuncia en la Dinatra. Y porque no ganan una, che. No ganan una. Y bueno, está. Y esta tampoco la van a ganar. Acá yo estoy para trabajar y con honestidad. Y el que no quiere trabajar con honestidad, bueno, que se sienta perseguido, y bueno, que haga las cosas bien, y si las quiere hacer mal, mala suerte. Fabricio, le coloco auriculares por si quedó algo colgado para hablar con el director de Vialidad. Yo le decía a Fabricio Álvarez hoy de mañana, que también algunas de sus declaraciones públicas, las últimas realizadas tal vez en rompecabezas, bueno, generaron mayor distanciamiento con ADEOM y también fueron importantes para esta declaración. Según me enteré de forma extraoficial, esos comentarios que usted había hecho sobre el gremio, sobre alguno de sus jerarcas y directivos. Fabricio, lo escucha Leonardo Corujo. ¿Cómo está, Fabricio? Sí, no sé cuál era la pregunta, Fabricio. Para mí sí, es una mañana como muchas otras. De trabajo como todos los días y siempre con algún, bueno, con algún revuelo de este tipo, de parte de ADEOM, ya se me ha hecho costumbre, así que está, para mí es un día normal. Gracias. No, no, la verdad que no estaba enterado, ya no recuerdo ni qué dije, pero no me arrepiento de nada de lo que digo, porque lo que digo es siempre apoyado en la verdad, así que no me complica para nada. No recuerdo qué fue lo que dije y qué fue lo que le molestó tanto al sindicato. Y si cometí algún error, bueno, me disculpo, pero me gustaría saber cuál fue. No sé, no tengo claro. Entre usted y ellos, a mí, yo lo que quisiera yo preguntarle es que me cuente si esto tiene alguna trascendencia en su contra en algo. Es decir, de aquí al más, esto incide en su labor o en el Ejecutivo, o le van a pedir que se retracte en algo, o van a pedir que se le acerque al gremio, o usted esto lo va a dejar así como está porque sí, no más. No, yo acercarme al gremio, en estas condiciones no me voy a acercar, por supuesto, ni ahí, pero en cuanto al Ejecutivo, tengo todo el respaldo del Ejecutivo por suerte, me da tranquilidad, así que nada, yo voy a seguir trabajando normalmente, como todos los días, y bueno, nada, y estos muchachos que según ellos se sienten perseguidos, yo qué sé, allá ellos, yo voy a trabajar, y siempre lo que le decía a tu compañero acá, mientras trabajen con honestidad y trabajen, yo no tengo problema, si te corré de la raya, lo siento. Leonardo, usted nombra 4-5, siempre da un número de 4-5, ¿cuántos trabajadores tiene en vialidad? ¿Cree que ese es un número adecuado, aunque así sea uno para el gremio, usted es un acosador? Mira, acá tenemos unos 130 funcionarios, y por lo que me ha llegado extra oficialmente, porque todavía no tengo las personas que yo acosé según ellos, o que yo persigo según ellos, porque me ha llegado extra oficialmente, sí, estamos hablando de 4, 5, 6, a lo sumo 7 funcionarios de 130, o sea que bueno, sí, aparentemente, por lo que dice el gremio, como que estoy atrás de ellos, no sé, no entiendo mucho, ¿no?, porque son, lo que te decía, 130 funcionarios, y están todos trabajando normal, y bueno, y el que esté trabajando a normal, a mi criterio lo voy a corregir, le guste a Adión o no le guste a Adión. Queda claro, Leonardo, ahora, cuando hablamos de acoso, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? ¿Usted los acosa por color político? Adión no ha dado aún las causas del acoso, que sí suelen ser importantes. Usted plantea que, si se sienten acosados porque se los quiere obligar a hacer las cosas como corresponde la hagan, dentro del derecho, la ley, la legalidad, no es lo mismo que usted los acose, por ejemplo, colores políticos, ¿no? Es que no tengo claro cuál es el acoso, habría que preguntárselo a ellos, por eso te digo, no tengo claro cuál es el acoso que denuncia Adión, y cuáles son los funcionarios que son acosados. No creo que sea por colores políticos, porque acá ha quedado más que claro que acá, a la hora de trabajar, se mira al trabajo y a otra cosa. O sea, acá tenemos capataces que no son de la 62, si a eso te referís, o no son del Partido Nacional, y han sido, de alguna manera, premiados por su labor, y hoy son capataces generales. Así que no creo que venga por ahí la cosa, o sea, que ellos pueden pensar, sí, pero no es por ahí que viene la cosa. Acá nos dedicamos a trabajar. Las banderas políticas van por otro lado, para mí, para ellos es notorio que no, pero bueno. Leonardo, ya para liberarlo y que continúe con su trabajo, le ha restado importancia absoluta el tema. Ha dicho claramente y públicamente que no va a dar más por el pito que lo que el pito vale. Respeta al gremio, no respeta a la actual dirigencia del gremio, como se deduce de sus palabras. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos es lo correcto. Respeto al gremio como institución, por supuesto, y respeto a estos muchachos como personas. Tan simple como eso, como me debo dirigir a todo el mundo, pero es por un tema de principio y de forma de crianza. Pero nada más, exactamente, no voy a dar más por el pito de lo que el pito vale. Tampoco he hecho las cuartas en bolsillos rotos. Pero bueno, en fin, que lo manejen ellos como les parezca, qué sé yo. En fin, yo acá estoy para trabajar y darle para adelante. ¿No va a ser ningún otro movimiento, Leonardo? No tiene... Usted había comentado en Rompecabezas que si esto continuaba, en algún momento esto se cruzaba la raya, ¿usted alguna medida terminaría tomando? ¿Puede ser? Lo evalué. Yo este tipo de charlas y de cosas las evalúo con mi familia, con mi señora en especial. Pero bueno, más o menos por ahí fue la evaluación que hice este fin de semana. No quiere decir que el día de mañana, si esto sigue avanzando, pueda terminar en otro ámbito. Pero por ahora, lo que te decía, si los escuchás hablar a los muchachos, no es serio lo que hacen, no es serio lo que dicen, por lo tanto, esto tampoco es serio. Así que bueno, nada, no voy a dar más por el pito de lo que el pito vale, lo vuelvo a decir. Bien, 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 bien. Yo le agradezco profundamente su tiempo dispuesto para Rompecabezas, Leonardo, y estas expresiones. Le agradezco su tiempo como siempre. Un gusto para mí, y bueno, cuando quieran los invitamos para que recorran también, porque si no la gente piensa que nos vivimos en estos líos y en estas cositas, y que no trabajamos para los vecinos. Estaría bueno que las cámaras de ustedes recorran las obras que tenemos, que los invito cualquier día a esto que a ustedes les parezca. Son muchas, y estamos haciendo mucho por Florida. Así que estaría bueno también que los vecinos sepan estas cosas. Y hablando de eso, le vamos a pedir a Víctor, si no puede hacer una toma, porque hay una obra acá, ya también para mostrar un poco, de estos galpones que se están construyendo en el fondo acá de Vialidad, Leonardo, ¿qué rol van a tener? ¿Cuál es la finalidad? Sí, estos galpones que están acá atrás mío, que ya tenemos tres construidos, dos y uno viene en vías D, y después viene uno más grande, que es el traslado definitivo de talleres hacia el parque de máquinas, que viene un poquito lento, pero venimos avanzando bien con las obras. ¿Cuántos galpones van a ser en total entonces? Tenemos estos dos chicos, tipo depósitos, tenemos que ubicar el torno por ahí, más el grande que ves allá del fondo, más uno más que se está licitando, porque va a ser esas estructuras ya que vienen prontas. Vienen prontas, exacto. ¿Mauri? ¿Cuánto estimás que este taller de acá? No, no me animo a darte una fecha porque realmente no lo tengo muy claro todavía. ¿Te escuchas, Fabricio? No, bien, yo no sé si él sabe que la Intendencia no presentaría la ampliación para el 2017, lo estábamos hablando ayer, dejaría sin efecto la eliminación de talleres del presupuesto, por lo menos hasta el año que viene, igual se muda, si aunque talleres no desapareciera, si talleres no fuera reciclado, parecería que talleres debe continuar. ¿Seguimos adelante con todo esto, igual que se está haciendo? En la parte que a realidad respecta, sí, seguimos adelante, de hecho tengo tres mecánicos acá por suerte, trabajando y muy bien. Estaría bueno también que le hicieran entrevistar a los mecánicos, a ver cómo se sienten acá, porque ya hubo salidas y venidas también. Viene un mecánico más que ya pedimos, ojalá que se pueda dar, así que en lo que a realidad respecta, sí, lo tenemos acá y lo vamos a cerrar pronto acá en el Parque de Máquinas. Bien, y lo otro que quería cerrar con esto, que nosotros estuvimos a punto de declararlo persona no grata a usted por la patada que le pegó nuestro director Fabricio Álvarez en el partido Gol Solidario. Lo atendió duro, estuvimos redactándolo, después dijimos, no, vamos a frenar por acá. Pero si no tenés pruebas de eso, no corre. No recuerdo eso. La canilla de Álvarez mostró pruebas al día siguiente. Bueno, entonces le pido disculpas, Álvarez, por la patada. No sé si se las acepto. No sé si se las acepto y es más, estamos estudiando en el equipo del canal y también a usted declararlo persona no grata por la patada que aún me duele en la canilla. Total. Bueno, muy bien, Álvarez, haga lo que le parezca correcto. Que pase bien, gracias por todo, Leonardo. Gracias, Mauricio, por esa nota. Chao. Bien, cerramos de aquí. Chao. Chao.